¿Cómo reducir el estrés en caballos durante eventos? ¿Te has preguntado alguna vez si tus caballos disfrutan realmente de los eventos en los que participan, o simplemente soportan el estrés que les imponemos? El estrés en los caballos durante eventos es un problema crítico que puede afectar no solo su rendimiento, sino también su bienestar general. Para quienes están comprometidos con el cuidado de estos animales, es imperativo entender y aplicar estrategias efectivas para minimizar el estrés. Aquí exploramos varias técnicas y prácticas basadas en la ciencia y la experiencia práctica para reducir el estrés en caballos durante eventos. 1. Conocer y respetar el comportamiento natural del caballo. Los caballos son animales de presa por naturaleza, lo que significa que están biológicamente predispuestos a detectar y reaccionar ante posibles amenazas. En un evento, los ruidos fuertes, la multitud y los movimientos inesperados pueden ser percibidos como peligros potenciales. Es fundamental que los cuidadores y jinetes entiendan y respeten estas reacciones naturales. Creación de un ambiente familiar, introducir al caballo al entorno del evento antes del mismo puede ayudar a reducir la ansiedad. Permitir que el caballo explore el lugar, camine por las áreas clave y se familiarice con los ruidos y olores, puede hacer que el entorno sea menos amenazante. 2. Manejo y manipulación adecuados. El manejo y la manipulación adecuados son cruciales para reducir el estrés. Esto incluye tanto la forma en que se aborda al caballo como las técnicas de entrenamiento utilizadas. Entrenamiento de desensibilización. Este tipo de entrenamiento ayuda a los caballos a acostumbrarse a estímulos que de otro modo serían estresantes. Introducir gradualmente elementos como ruidos fuertes, luces brillantes y la presencia de otras personas y animales puede reducir la sensibilidad del caballo a estos factores durante los eventos. Técnicas de manejo suaves, utilizar un tono de voz calmado, movimientos suaves y consistentes y evitar la coerción o el castigo físico son métodos esenciales para mantener al caballo tranquilo. 3. Alimentación y nutrición apropiadas. La alimentación y la nutrición también juegan un papel significativo en la gestión del estrés en caballos. Los cambios en la dieta antes de un evento pueden causar estrés adicional. Mantenimiento de una dieta consistente. Es crucial mantener la dieta del caballo lo más consistente posible antes y durante el evento. Cambios abruptos en la alimentación pueden causar malestar digestivo, lo que a su vez aumenta el estrés. Suplementos calmantes. Algunos suplementos dietéticos, como la vitamina B1, el magnesio y ciertos aminoácidos, pueden ayudar a reducir la ansiedad en los caballos. Consultar con un veterinario para determinar los suplementos adecuados puede ser beneficioso. 4. Establecimiento de una rutina predecible. Los caballos son criaturas de hábito y se sienten más cómodos cuando tienen una rutina establecida. Una rutina predecible puede proporcionar una sensación de seguridad y reducir el estrés. Horario consistente. Mantener un horario regular para la alimentación, el ejercicio y el tiempo de descanso puede ayudar a los caballos a sentirse más seguros y tranquilos. Intentar replicar la rutina diaria del caballo en la medida de lo posible durante los eventos es fundamental. 5. Provisión de ejercicio adecuado. El ejercicio regular es vital para el bienestar físico y mental de los caballos. Un caballo bien ejercitado es menos propenso a experimentar altos niveles de estrés. Ejercicio antes del evento. Permitir que el caballo se ejercite adecuadamente antes del evento puede ayudar a liberar energía acumulada y reducir la tensión. Un caballo que ha tenido suficiente ejercicio estará más relajado y manejable. Enriquecimiento ambiental. Incluir elementos de enriquecimiento en el entorno del caballo, como juguetes y la oportunidad de socializar con otros caballos, puede ayudar a reducir el estrés y mantener al caballo mentalmente estimulado. 6. Manejo del transporte. El transporte hacia y desde los eventos es otra fuente significativa de estrés para los caballos. 7. Un manejo cuidadoso del transporte puede marcar una gran diferencia en los niveles de estrés. 8. Entrenamiento para el transporte. Entrenar al caballo para que se acostumbre a subir y viajar en el remolque puede reducir significativamente el estrés relacionado con el transporte. Esto incluye familiarizar al caballo con el remolque, hacer viajes cortos de práctica y asegurarse de que el remolque sea cómodo y seguro. Condiciones de transporte adecuadas. Asegurarse de que el remolque esté bien ventilado, que el viaje sea lo más suave posible y que el caballo tenga suficiente espacio para moverse y mantenerse equilibrado puede reducir el estrés durante el transporte. 7. Uso de terapias complementarias. Existen varias terapias complementarias que pueden ayudar a reducir el estrés en los caballos durante eventos. Masajes y terapia de manipulación. Los masajes y otras formas de terapia de manipulación pueden ayudar a relajar los músculos tensos y a calmar al caballo. Esto puede ser particularmente útil antes y después del transporte y del evento en sí. Aromaterapia y aceites esenciales. Algunos aceites esenciales, como la lavanda y la manzanilla, tienen propiedades calmantes que pueden ayudar a reducir el estrés en los caballos. La aromaterapia puede ser una herramienta útil para crear un ambiente relajante. 8. Monitoreo del estado de salud. El estado de salud general del caballo puede influir en su capacidad para manejar el estrés. Un caballo que no se siente bien física o mentalmente es más propenso a estresarse. Revisiones veterinarias regulares. Mantener un programa de revisiones veterinarias regulares es esencial para detectar y tratar cualquier problema de salud antes de que afecte al caballo durante los eventos. Gestión del dolor. Asegurarse de que el caballo no esté experimentando dolor, ya sea por una lesión o una condición médica, es crucial. El dolor puede aumentar significativamente los niveles de estrés, por lo que una gestión adecuada del dolor es fundamental. 9. Atención a las señales de estrés. Aprender a leer y responder a las señales de estrés en los caballos es una habilidad esencial para cualquier cuidador o jinete. Observación de comportamientos. Los caballos pueden mostrar signos de estrés a través de cambios en el comportamiento, como masticar madera, patear, relinchar excesivamente o mostrar signos de nerviosismo. Reconocer estos signos y tomar medidas para calmar al caballo es vital. Intervención temprana. Si se observan signos de estrés, es importante intervenir de inmediato. Esto puede incluir retirar al caballo del entorno estresante, ofrecerle un ambiente más tranquilo o utilizar técnicas de manejo calmantes. 10. Capacitación y educación continuas. Finalmente, la capacitación y la educación continuas para los cuidadores y jinetes son esenciales para reducir el estrés en los caballos durante los eventos. Cursos y talleres. Participar en cursos y talleres sobre el manejo del estrés en caballos puede proporcionar nuevas estrategias y técnicas para mejorar el bienestar de los caballos. Lectura y investigación. Mantenerse actualizado con las últimas investigaciones y prácticas en el cuidado y manejo de caballos es fundamental. La ciencia equina está en constante evolución y estar bien informado puede marcar una gran diferencia en la reducción del estrés de los caballos. Reducir el estrés en los caballos durante los eventos es una tarea compleja que requiere una combinación de conocimientos, habilidades y un enfoque holístico. Este enfoque no se centra únicamente en una o dos áreas, sino que abarca todos los aspectos de la vida del caballo para garantizar su bienestar y rendimiento óptimo. 1. Conocer y respetar el comportamiento natural del caballo. Los caballos, como animales de presa, tienen un conjunto de comportamientos naturales que se activan en situaciones de estrés. Comprender estos comportamientos es esencial para cualquier persona que trabaje con ellos. Esto incluye reconocer las señales de estrés, como el aumento de la respiración, el sudor excesivo y los movimientos nerviosos. Al observar y responder a estos signos, se pueden tomar medidas para calmar al caballo antes de que el estrés se convierta en un problema mayor. 2. Proporcionar una nutrición adecuada. La dieta juega un papel crucial en la salud general y el bienestar del caballo. Una dieta equilibrada que incluye los nutrientes esenciales puede ayudar a mantener el sistema nervioso del caballo en buen estado, lo que a su vez puede reducir los niveles de estrés. Es importante trabajar con un nutricionista equino para asegurar que el caballo reciba la alimentación adecuada, especialmente durante los periodos de alta demanda física y emocional, como los eventos. 3. Establecer rutinas predecibles. Los caballos son criaturas de hábito y prosperan en entornos donde tienen una rutina establecida. Las rutinas predecibles les proporcionan una sensación de seguridad y control, lo que puede reducir significativamente su nivel de estrés. Mantener horarios regulares para la alimentación, el ejercicio y el tiempo de descanso es fundamental. Durante los eventos, intentar replicar la rutina diaria del caballo en la medida de lo posible puede hacer una gran diferencia. 4. Utilizar terapias complementarias. Las terapias complementarias, como la acupuntura, la quiropráctica y los masajes, pueden ser extremadamente beneficiosas para reducir el estrés en los caballos. Estas terapias ayudan a liberar la tensión muscular, mejorar la circulación y promover un estado de relajación general. Además, la aromaterapia con aceites esenciales como la lavanda y la manzanilla puede ser utilizada para calmar a los caballos, creando un ambiente más relajado tanto en el establo como durante el transporte y los eventos. 5. Manejar el transporte con cuidado. El transporte es una de las principales fuentes de estrés para los caballos. Un remolque incómodo, un viaje largo o un conductor imprudente pueden exacerbar el estrés del caballo. Es esencial asegurarse de que el remolque esté bien ventilado y equipado con suficiente espacio para que el caballo pueda moverse y mantenerse equilibrado. Además, practicar el embarque y desembarque del remolque con anticipación puede ayudar a familiarizar al caballo con el proceso, reduciendo la ansiedad. 6. Atención a las necesidades individuales. Cada caballo es único y tiene sus propias necesidades y tolerancias. Lo que funciona para un caballo puede no ser efectivo para otro. Por lo tanto, es crucial prestar atención a las señales individuales de estrés y estar dispuesto a adaptar las estrategias según sea necesario. Esto puede incluir ajustar la dieta, cambiar el horario de ejercicio o probar diferentes técnicas de manejo. La flexibilidad y la observación continua son claves para asegurar que se están satisfaciendo las necesidades específicas de cada caballo. 7. Capacitación y educación continuas. La capacitación y la educación continuas para los cuidadores y jinetes son esenciales. La ciencia y las mejores prácticas en el manejo del estrés en caballos están en constante evolución. Participar en cursos, talleres y seminarios, así como mantenerse al día con las últimas investigaciones, puede proporcionar nuevas estrategias y técnicas para mejorar el bienestar de los caballos. La educación continua garantiza que los cuidadores estén equipados con las herramientas y el conocimiento necesarios para proporcionar el mejor cuidado posible. 8. Monitoreo y gestión del estado de salud. Un caballo sano es un caballo menos propenso al estrés. Las revisiones veterinarias regulares y una atención cuidadosa a cualquier signo de enfermedad o malestar son fundamentales. La gestión proactiva del dolor y otras condiciones médicas puede prevenir que estos factores contribuyan al estrés del caballo. Además, un caballo que se siente físicamente bien es más capaz de manejar las demandas emocionales y físicas de los eventos. 9. Enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental juega un papel importante en la reducción del estrés. Proporcionar juguetes, áreas de pasto y oportunidades para socializar con otros caballos puede mantener a los caballos mentalmente estimulados y emocionalmente equilibrados. Un entorno enriquecido reduce el aburrimiento y el estrés, promoviendo un estado mental positivo. 10. Manejo y manipulación con empatía. El manejo y la manipulación empáticos son esenciales para mantener a los caballos calmados y felices. Los cuidadores y jinetes deben utilizar técnicas de manejo suaves y consistentes, evitando cualquier tipo de coerción o castigo físico. Un enfoque basado en la empatía y la comprensión puede construir una relación de confianza entre el caballo y su cuidador, lo que es crucial para reducir el estrés. En resumen, reducir el estrés en los caballos durante los eventos es una tarea que va más allá de simples intervenciones puntuales. Requiere una comprensión profunda del comportamiento equino, una atención meticulosa a la salud y el bienestar del caballo, y un compromiso continuo con la educación y la mejora de las prácticas de manejo. Al adoptar un enfoque holístico y compasivo, es posible no solo minimizar el estrés, sino también mejorar la calidad de vida y el rendimiento de los caballos en los eventos. Este compromiso con el bienestar equino asegura que los caballos puedan participar y disfrutar de los eventos con la mayor comodidad y satisfacción posibles.